Respalda la Asociación de Abogados Litigantes Libres de Quintana Roo y lo cataloga como un acto de justicia, la iniciativa que establece como requisito de 10 años de residencia en el Estado para acceder al servicio público en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y esperan sea un tema prioritario en la decimosexta legislatura. Desde el punto de vista legal que se tiene que regresar a la constitución de nuestro Estado, no solo como estaba originalmente de 5 años, sino se tiene que aumentar como tal está en la iniciativa, eso es desde el punto de vista legal, desde el punto de vista social, esto tiene que ser así, tiene que ser así, la verdad que es inaudito y es absurdo que la legislatura anterior haya modificado la constitución para abrirle la puerta de par en par a gente foránea, a gente que solamente viene de momento a ocupar espacios profesionales públicos que bien, que bien deberían ser para los quintanarruenses. Dicha residencia también aplicaría para órganos autónomos constitucionales, organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos. En ese sentido, Pedro Pablo Potek, presidente de la Asociación de Abogados Litigantes Libres de Quintana Roo, dijo que se trata de un reclamo social, toda vez que foráneos han desplazado las oportunidades a los quintanarruenses que con esfuerzo egresan de su profesión. ¿De qué sirven tantos alumnos que egresan de las universidades, de los tecnológicos? ¿De qué sirve el esfuerzo de muchos padres de familias quintanarruenses que mandan a sus hijos con trabajo, con esfuerzo a prepararse, a educarse, a que tengan un título? Si las propias autoridades y el propio gobierno que tiene que garantizar esas oportunidades para sus quintanarruenses, le da oportunidades a otros, a personas foráneas que vienen de momento a usurpar, que vienen de momento de manera oportunista a cubrir un espacio. Para Notivisión, Rosy Dorado.